Mira, qué bueno que nos han referido ese gran problema, porque nosotros estamos haciendo una coordinación de trabajos técnicos con el órgano rector de la movilidad vial en la ciudad, que es Intran, y Planeamiento Urbano, con su órgano de vialidad, está coordinando con Intran una serie de levantamientos para la corrección de manera programada de cada uno de esos grandes problemas. En primer orden, hay un acuerdo, por ejemplo, con algunas ferreterías de moca que van a depositar en el perímetro exterior de la ciudad para no tener que entrar esas grandes patanas a la ciudad. Esa es una fórmula que estamos evaluando con los empresarios para hacer una alianza pública-privada. Y esa alianza, naturalmente, conlleva tiempo, porque, por ejemplo, Cercasa ya tiene un depósito casi finalizado en la avenida Ramón Cáceres. Y eso va a traer un descongestionamiento en la ciudad. ¿Y de eso qué se trata? Intran nos está asesorando y estamos haciendo un levantamiento en ese centro. La gente tiene todo el derecho de manifestarse, que vayan, que nosotros tenemos un despacho abierto en el campamento, conversamos y ahí nos ponemos en contacto con el departamento de vialidad y le podremos dar tiempos y programación a ese trabajo.